que contribuyeron con su asistencia y que vienen unos grandes amigos de San Luis Potosí, un gran comedial de Gerardo, mi amigo Cristófer Mil, desde San Luis Potosí, aquí a alguna convivencia muy bonita con ustedes. Mi hermano, bienvenido, tu familia, tu preciosa familia. Quiero agradecer al señor licenciado Sergio Delfino por el apoyo. Quiero agradecer por todo lo que estás ahí siempre, mi hermano, al señor Rodrigo Jiménez Loza de Gimpro, que nos apoyó, y a mi carnal Arturo Martín del Campo. ¡Pero que sí, canal! ¡Pero que sí! Cuando te grababa de Agustín Lara, de María Grieber, de Consuelo Velázquez, los mejores compositores de la época y de la historia, lo asediaban, Javier, ¡grábame porque ocupamos comer! Sabían que era garantía de éxito, sabían que era garantía del señor. Y nos dejó muchos legados, hay discos de él que desde que empieza hasta que termina, todo es sencillo. O sea, realmente es donde yo digo, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo le hizo este señor, verdad? Pero bueno, querido público, quiero cantarles una canción maravillosa y agradecer a mis muchachos del Imperial Villadalgo. Realmente yo tengo ya tiempo de trabajar con ellos, con Pepe López. Es un mariachi muy completo, es grandes colegas que al momento de que les pusimos este proyecto dijeron, va, nos agrada, lo hacemos, porque sinceramente meternos en estas cosas es un poco difícil por el riesgo, o sea, por la calidad tan grande que era el insuperable Javier Solé. Pero traigo buen mariachi, mis muchachos del Imperial Villadalgo. ¡Claro que sí! Voy a cantarles una canción, querido público, una canción maravillosa para todos ustedes. Un bolero moruno que don Javier Solís hizo al Chivega famoso y bueno, con mucha humildad y con mucho respeto para todos mis paisanos de Aguascalientes. Yo nací aquí atrás en la Colón de Trabajo. Ahora sí que aquí nací en Caldereros 306, mi casa. Ahí nací y qué bendición que Javier Solís Dios nos lo dejó aquí en nuestro suelo mexicano y ese es una, otro motivo más por el cual viva México y vivan sus grandes personajes. ¡Claro que sí, mis amigos! En tu pelo tengo yo, el cielo en tus brazos el calor, del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor, de mar en tu boca hay un panal, de miel y siento aliento escucho ya, todos por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y voz, me muero. Tú eres todo lo que alejé y yo por eso me enamoré. Cierta, campanita, muy adentro del corazón, en tu pelo tengo yo, del cielo en tus brazos el calor, del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor, de mar en tu boca hay un panal, de miel y en cierto aliento escucho ya, tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y voz, me muero. ¡Cállate, Tú eres todo lo que haré, y yo por eso me enamoré. Siento, campanita, voy adentro del corazón. En tu boca hay un canal de miel, de cierto aliento, escucho ya. Vos, por tus ojos y me bota, por tus brazos y lo veo, por tus lágrimas y vos, me muero. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre podrá ver por lámpar tus pies. Para poderte demostrar que más no puedo amar, y entonces, muy después. Y sin embargo, tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar. Viven cerrados para ver, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Soy el animal, ahora diciendo mi amor. Somos gran mamá, en el peor de mi amor. Somos gran mamá, en el peor de mi amor. Que breve fue tu presencia en mi hastío, que ocibias fueron tus manos puras. Como luciérmica gallego, tu luz, y mi círcula sombreras, de mi rincón. Y yo quedo, como duele temblando, y del azul de tus ojos de mar. Que se han cerrado, que se han cerrado para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras jamás, acariciando mi amor. Sombras jamás, en el temblor de mi voz. Sombras jamás, de ser feliz, de ser feliz, y estoy hervido muriendo. Y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo, de ser feliz. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Sombras jamás, de ser feliz, y estoy hervido muriendo. Gracias, gracias. De esa manera, señoras y señores. ¡Gracias! 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 Estas son las canciones propias que tenemos y aún así pues me doy un lujo hacerle un homenaje a mi más grande héroe somos auténticos, somos originales y gracias por su apoyo querido público y bueno esta canción maravillosa que es la última es una canción que a causa de la globalización, de tantas cosas de estar en la nueva era realmente hemos perdido esa esencia tan maravillosa de cantarle bonito a todas las mujeres mira Sergio pues aquí tienes a tu esposa imagínate que bonito cuando la conquistaste mira tú crees con este mariachi cantarle a esta dama no pues olvídate, o cantarle a aquella o cantarle a Blanquistela realmente es algo maravilloso lo que nos pasó en su momento y bueno nos hemos despegado tanto de la verdadera esencia del amor y de la verdadera esencia hombre-mujer que me llegó a mis manos una canción que dije que esto tiene que de cierta manera nos tiene que reconciliar a los hombres con todas las mujeres yo quiero querido público por primera vez ante mi pueblo ante mis grandes amigos cantarles esta canción tan maravillosa un bolero romántico hermoso en el cual tuve un gran mentor el cual es el inolvidable Javier Solís para interpretar esta canción una canción original nueva que se titula una mujer una mujer como tú y y y y y ¡Gracias!